El presidente de Obra Insta, El Ard, Paul Tejeda, afirmó que entregó coimas por más de un millón de soles a Martín Vizcarra cuando era gobernador de Moquegua, por la obra Lomas de Hilo. Durante el juicio oral contra Vizcarra, Cornejo señaló que se realizaron dos pagos en su oficina, usando billetes de 200 soles a fin de que no se vean abultados y en un sobre manila. El juicio oral contra el exmandatario continuará en una próxima sesión. El expresidente de la República es acusado de presentamente haber favorecido con licitaciones a empresas mineras cuando era gobernador regional de Moquegua. Bueno, ya yo tenía el dinero, una es que lo tenían del banco, lo tenía guardado en una caja fuerte que tenía, lo sacaba ahí y normalmente se entregaba esto en un sobre manila, sobre manila, es amarillo, los sobres grandes que teníamos ahí para poner el dinero. Normalmente pedíamos esto que sea, en ese momento eran billetes de 200 mil soles cada uno. Momento de ir amigos a una pausa. Gracias.